Hola, soy Elizabeth García, tengo 44 años y fui diagnosticada de cáncer de páncreas. Soy médico de profesión y ejercido ambos roles de médico y en este caso de paciente. El próximo 11 de noviembre te convocamos a la carrera solidaria contra el cáncer de páncreas que se llevará a cabo en Las Rosas, Madrid. Para inscripciones podrás entrar en la web carrera cancerpáncreas.es Todo cuenta, el lema de este año será correr a larga la vida. Te esperamos.